Si pones el lavavajillas y en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar, continuando con nuestro recorrido por los municipios de la Comunidad de Madrid, pues nos vamos a encontrar con San Agustín de Guadalix. Del Guadalix, tengo que decirlo bien, esa L que pusieron ahí. Bueno, como todos ustedes saben, estamos en el ecuador de la legislatura y, lógicamente, hay que hacer balance de cómo han transcurrido estos dos años desde las últimas elecciones municipales. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con el alcalde de San Agustín del Guadalix, Juan Francisco Figueroa. Bueno, San Agustín se ha convertido en estos últimos años en uno de los municipios más prósperos de la zona norte de la región. Es uno de los pocos en el que, a pesar de la situación económica que estamos viviendo, hay demanda de vivienda. Ya saben que esto siempre es un síntoma de crecimiento en cualquier ayuntamiento. Esta será una de las cuestiones que hoy comentaremos con el alcalde, porque cuando el sector de la construcción está parado prácticamente en toda España, aquí, sin embargo, sigue en auge. Pero también hablaremos de las políticas de empleo puestas en marcha, incluido el apoyo a las empresas, que hace que muchas de ellas elijan San Agustín para instalarse. Bueno, estos serán los ejes principales de la entrevista, junto con la situación económica real del municipio, cómo se encontraron en el municipio y cómo lo tienen al día de hoy. Esto, ya les digo, va a ser el eje central, pero tampoco nos podemos olvidar, si vamos a hacer un repaso de estos dos años de legislatura, pues de otras áreas tan importantes como educación, deportes, servicios sociales o cultura. Por cierto, dentro de cultura podemos incluir el turismo y el ocio, que en este bonito pueblo del norte de la comunidad tiene una relevancia muy especial. Bueno, de hecho, les diré que el ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa muy atractiva para disfrutar precisamente del deporte y el turismo. Se trata de varias rutas en un entorno natural envidiable, como es el paraje que tiene San Agustín. Mire, les voy a decir, son tres frases las que utilizan para definir las seis rutas que nos ofrecen. Estas frases son, ven y disfruta. San Agustín, el oasis de Madrid, naturaleza a un paso de ti. Creo que estas tres frases definen perfectamente lo que nos están ofreciendo. Bueno, todas estas cuestiones son las que hoy vamos a comentar con el alcalde de San Agustín del Guadalix, con Juan Francisco Figueroa. Bueno, alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Y muy bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchos cambios, vamos a hacer muchos cambios desde que usted llegó a la alcaldía. Hoy hablaremos de estos cambios. Como yo decía, nos vamos a centrar en unos temas concretos, entre otros el tema de Hacienda. Es por esto que hoy nos acompaña también su concejal, el concejal de Hacienda, Joaquín Aspiroz. A ver si lo he dicho bien. Aspiroz. Aspiroz. Castellanizado. Joaquín Aspiroz es el concejal de Hacienda del municipio de San Agustín del Guadalix. Bueno, uno de los artífices del cambio que se ha producido en las cuentas en el municipio. Pues, alcalde, cuando le parezca comenzamos a hablar de su municipio, ¿por qué quiere que empecemos realmente? Bueno, me da un poco igual. Hacemos un poco balance general y luego nos centramos en los temas más puntuales. Es correcto. Aquí nosotros un poco venimos, también gracias a la invitación que nos hace esta casa, a un poco expresar nuestro agradecimiento sincero a toda la gente que ha hecho posible esta auténtica transformación mágica, que de la mano reconozco que en ocasiones es un poco difícil de soportar por su presión de nuestro concejal aquí presente, Joaquín Aspiroz. Pues hemos conseguido dar la vuelta a una situación que heredamos francamente difícil, que lo cogemos con mucha ilusión, que yo no podía ser sospechoso de no conocerla, porque ya estaba en la corporación anterior, antes de este último cambio, un poco raro que hubo ahí, es mejor olvidar. Sí, sí. Aquella moción de censura el último día, que la le permite y todas esas cosas. Y bueno, pues había conocido perfectamente la situación del ayuntamiento, lo difícil que se encontraba, agravada tremendamente en este último año, en un momento de actuaciones que no se cometieron. Bueno, nosotros yo creo que hemos conseguido, nuestro principal objetivo de estos dos años primeros de legislatura era invertir esa tendencia, conseguir por supuesto reducir drásticamente el gasto público, como yo dije aquí ya en alguna otra ocasión, centrándonos en lo que fuera posible, no en lo que nos gustaría, que yo creo que es una manera de gobernar que debe regir a toda la gente, a todos los que dirigimos a alguna entidad pública en esta legislatura, y una vez, bueno, pues bastante antes de lo que esperábamos, la verdad que hemos recibido colaboración tremenda por parte de todos los estamentos municipales, sobre todo de la parte de los funcionarios y empleados públicos, que son un ejemplo de hacer más, o sea, hemos reducido muy drásticamente la plantilla de personal, el gasto público en esa materia, y ellos han perfectamente, se han readaptado a esta nueva situación, comprendiendo, bueno, pues que los ciudadanos hoy por hoy no tenemos dinero para soportar el importe del gasto público, que se podría perfectamente soportar en el caso nuestro, en nuestro municipio, antes de 2007-2008, y que ahora es completamente imposible. Entonces, solo un pequeño detalle, que nosotros en el año 2007, llegamos a gastar más de 15 millones y medio de euros en el municipio, un municipio pequeño, que entonces no llegábamos a 10.000 habitantes, o un poquito más de 10.000 habitantes, y dimos superávit presupuestario con ese nivel de gasto. El cierre del año 2012 se ha conseguido hacer en gasto corriente por debajo de 9.700.000 euros, y ese esfuerzo hubiera sido absolutamente imposible de conseguir, si la colaboración absolutamente vital de los funcionarios municipales, que han absorbido un montón de las tareas que antes estaban como asesorías, servicios externos, y sobre todo, pues, de la gran, yo creo, la fidelidad de nuestros proveedores y empresas colaboradoras en nuestro municipio, que han hecho también un gran esfuerzo, por explicarnos exactamente el servicio que necesitábamos, sin alaracas, sin chulearse, sin ninguna cosa real, lo que se necesitaba, y acondicionar, por supuesto, los ingresos de manera voluntaria a ese ajuste. Y eso nos ha permitido, yo creo, pues, sin que al vecino le llegue ninguna sensación de tener peor calidad de vida. Sí, o sea, manteniendo todos los servicios que el ciudadano se da. Y sobre todo, una cosa muy importante del presidente de Puebla. Y una cosa también muy importante, alcalde, que he leído, y es que su municipio es... En la Comunidad de Madrid tenemos 39 municipios que tienen deuda cero con proveedores, y de los 179 que hay, bueno, pues, dentro de esos 39 está San Agustín del Guadalix, que no debe, tiene cero deuda con proveedores. Bueno, nosotros somos uno de los cinco pueblos de la Comunidad de Madrid que no se suscribió al decreto de la deuda del Estado. Hicimos un gran esfuerzo porque también, aparte de ajustar las cuentas, tuvimos que pagar más de 400.000 euros de facturas atrasadas, que para un municipio pequeño contra el presupuesto del 2012 fue un reajuste del ajuste que ya teníamos, sin contar, pues, bueno, pues, la situación de la Comunidad de Madrid, todo el mundo la conoce, y mantener algunos servicios públicos que estaban basados en subvenciones de la Comunidad de Madrid, pues, se ha convertido en un auténtico reto en la modificación del modelo de gestión. Cierto que es una persona, uno me decía el otro día en una entrevista en una radio, pues, bueno, que no sospechoso de ser de derecha, me decía que era un hombre muy de centro, yo le expliqué que estaba en el lado derecho del centro, y tengo claro el modelo liberal, y, bueno, pues, hemos analizado muchísimos servicios, con una gestión individualizada de los propios usuarios, creando, yo creo, una vida que políticamente, a lo mejor, claro, es a veces compleja, pero sí que es de verdad que le da libertad al ciudadano para poder llevar sus propias iniciativas de un canal cultural, deportivo, y ser ellos mismos los que marquen cuáles son las necesidades, y no en sí, pues, el concejal o el alcalde que, por cierta impresión, pueda decir que haya, pues, chicún o danza del vientre, cuando realmente, a lo mejor, lo que demanda a los ciudadanos es tocar el violín. Por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo fielmente en que debe ser la propia ciudadanía los que definan cuáles son los servicios públicos, y la ocupación de ese espacio que no se esfuerce, porque sea la fuerza municipal, sino que sean los ciudadanos los que nos digan a nosotros dónde quiere que invertamos el dinero público. Pues es que así debe ser, porque, al fin y al cabo, esto no deja de ser servidores públicos al servicio de sus ciudadanos. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta el criterio y las necesidades de los vecinos. Alcalde, decíamos que, bueno, pues, que han tenido que hacer mucho encaje de bolillo, y ahí el concejal de Hacienda, Joaquín Aspirota, ha tenido mucho que ver. Si le parece que nos cuente un poquito cómo encontraron el municipio, hablando de dineros, en qué situación económica estaba el municipio, y el esfuerzo que se ha hecho para sanear esas cuentas y llegar al punto en el que están hoy, siendo un modelo a seguir por otros municipios, en cuanto a la gestión de Hacienda. Así que, Joaquín... Un resumen rápido y sin dar muchos números. No, porque, más que grandes números, pero se entendamos todos. Grandes números es que nosotros, cuando entramos en junio, nos encontramos con una situación donde partíamos de un déficit presupuestario de dos millones y medio. Dos millones y medio, con encima con una obligación por el Ministerio de Economía de que teníamos que hacer un plan de ajuste en un año. Ya no valía lo que todos los ayuntamientos podían hacer en tres años, sino hacerlo en un año. Entonces, yo tuve que proponer a los concejales que donde antes podían haber, en situación normal, haber gastado determinadas cifras, se habían acabado las vacas gordas, que tenían que mantener los servicios mínimos, y que tenían que quitarse de lo superfluo. Eso nos permitió hacer un presupuesto ya ajustado, con lo cual acometimos el 2012 con un presupuesto ajustado, pero eso no fue suficiente. A pesar de hacer las cosas bien de la colaboración de los concejales y de la colaboración, sobre todo también de los funcionarios, en esa ayuda, hubo que hacer un plan de ajuste, porque el Ministerio de Economía nos dijo y a más a más tenéis que hacer un plan de ajuste. Están cambiando, como sabéis, todas las leyes, todos los reglamentos, y tuvimos que hacer ese plan de ajuste. Ese plan de ajuste, con esas medidas todavía mucho más dudas, pero sin cambiar el tema de los servicios que estábamos dando, nos ha permitido tener superávit presupuestario. Ese superávit presupuestario, que es una cifra de 1.400.000, es un esfuerzo tremendo de ahorro, también de haber cambiado el modelo. Cambiamos el modelo para que determinados ingresos que antes no se tenían, se pudiesen tener. Pero no solamente eso, es que hemos reducido el remanente de tesorería, que es otro de los factores fundamentales. Teníamos un remanente de tesorería de 1.900.000 negativo, seguimos teniendo negativo. O sea, a ver, la tesorería, el dinero que debería tener el ayuntamiento, se encontraron que tenían casi, que le faltaban como casi 2 millones, ¿no? Sí, si lo ves aquí, realmente teníamos, y cómo hemos invertido, y cómo hemos parado el cambio, en lo que es el remanente de tesorería, donde estamos cambiando esa tendencia, por eso decimos que estamos en la senda de recuperación, y a nivel presupuestario, que pocos ayuntamientos pueden tener esa visión, es totalmente el cambio. ¿Qué ha supuesto eso? Pues tener unos ingresos totalmente distintos, tener una reducción de gastos, y antes decías, no solamente es tener deuda cero, que solo tenemos cinco, es que pagamos a 30 días. Entonces, eso nos lleva a una carga de trabajo tremenda, en el sentido de decir, hoy hemos estado en una mesa de contratación, y son 11 contratistas los que se han metido en esa mesa de contratación. Si no pagásemos a 30 días, no venía. Está claro que no concurriría. Sea de 30.000 euros el concurso, sea de 100.000. Está claro. Entonces, el cambio ya es no solamente mejorar la tesorería, y ir en esa senda. Tenemos que mejorar ese remanente de tesorería, y es el esfuerzo de estos años. Y hay otro aspecto que también apuntará el alcalde, es que estamos pudiendo empezar a hacer las inversiones. O sea, con esta tesorería, y con todo el cambio que hemos hecho de superávit, podemos hacer. Antes no se podían hacer las inversiones. Entonces, ahora estamos en una senda de recuperación que nos va a permitir hacer todo esto que has estado contando antes, de las rutas, cambios en las calles, inversiones en la piscina, y una serie de cosas que eran impensables hace un año y medio, cuando tuvimos nada más que llegar, plantearnos, no plantearnos, no, pedir un préstamo para cubrir las nóminas. O sea, que en el mes de junio ya nos encontramos con una situación así. Madre mía. O sea, hubo que pedir un préstamo para poder pagar las nóminas según llegaron. Y hemos pasado de eso a tener superávit, a pagar a 30 días a los proveedores y a tener deuda cero con los proveedores. Alcalde, nos decía el concejal, pues eso, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Es un esfuerzo que aquí está su recompensa. Pero además de esto, alcalde, también tienen más ingresos porque es que San Agustín es un municipio muy demandado. Está muy cerquita de Madrid. La gente cada vez quiere más vivir en entornos naturales próximos a Madrid, como vivienda permanente. No estoy hablando de esto de que me voy a pasar el fin de semana, sino con vivienda permanente. Y es uno de los pocos municipios donde se sigue construyendo vivienda porque hay demanda. Eso y la cantidad de empresas que eligen este municipio para instalarse. Yo no creo que sea... De hecho, la ministra Fátima Báñez... Cuéntenoslo, alcalde. Bueno, yo un poco por hablar de las dos partes. El principal problema que tiene San Agustín ahora mismo es que tiene su urbanismo agotado. Eso es algo tremendamente malo para algún municipio. Yo creo que dice muy poco de los regidores me incluyo yo, aunque no tenía esa responsabilidad y yo también he gobernado anteriormente. Y tenemos que haber hecho un gran esfuerzo por haber sacado adelante en épocas buenas un plan general. Esto nos lastra muchísimo, sobre todo por el hecho de que somos alguien muy elegido. El otro día, en la dirección general de la vivienda de la Comunidad de Madrid nos comentaban que había solamente tres pueblos en la Comunidad de Madrid donde había una inercia de hipotecas muy similar, por ejemplo, a la que había en el año 2004-2003. Eso quiere decir que estamos en un flujo normal de compra y venta de vivienda con respecto a la época antes del boom de la compra, de la venta, de la creación esta de la burbuja. Eso para nosotros es muy bueno. Y además, estamos rotando mucho el nivel de la renta. Curiosamente, se ha convertido en una vivienda de renta alta donde la gente nos gusta quiénes son nuestros vecinos y a su vez, esto es otro alimento y traemos vecinos de renta alta. Por el tipo de vivienda que tenemos, por el entorno natural. Hay mucho unifamiliar. Claro, exacto. Es un poco, es muy singular dentro de la N1. Y esta circunstancia está haciendo que también muchos de esos empresarios industriales, inversores, elijan San Agustín para situar su propia industria. ¿Qué ocurre? Que el tejido industrial en San Agustín no es un tejido industrial basado en naves de 300 metros donde la gente prueba en hacer si le va bien el negocio o no. Son grandes naves con grandes implantaciones, algunos casos de más de 10-12 mil metros cuadrados, donde se implantan empresas de primerísimo nivel. Desde farmacéuticas internacionales hasta Grupo Canon, la número uno del mundo en placas solares, la número prácticamente de número uno de copo 20 de embragues del mundo que es una alemana. Y todo esto no ha sido nada fácil porque... Ni fácil ni casual. Claro, es que la economía es una cosa... Tú sabes que yo manejo bien en un mundo de la empresa privada que antes venía de ayudar mucho a las empresas a implantarse en espacios y cuando hay inestabilidad o hay una situación en la que no parece que un municipio sea fiable, la gente... El dinero es miedoso y no invierte en ese municipio. Nos ha costado muchísimo conseguir las 10-12 grandes implantaciones y sobre todo muy importante la continuidad garantizada de las empresas que ya teníamos instaladas. Que eran empresas que incluso estaban planteándose su deslocalización. Cierto es que tenemos un entorno para la distribución y para poner la industria espectacular por el flujo de la N1 y nuestra... La situación del mapa nos favorece mucho. Pero es cierto también que durante este tiempo han llegado grandes empresas. El último anuncio que para nosotros ha sido absolutamente fundamental ha sido la inversión del campus universitario de Iberdrola que lo presentó Fátima Mañez y el señor Galán el otro día el director general de Iberdrola y en San Agustín donde se va a hacer un campo universitario con la inversión más grande privada de la Comunidad de Madrid con 76 millones de euros y que terminará antes del año 2015 y que es imposible que no genere sinergias. Pero paralelo a todo esto había que hacer un gran esfuerzo que era urbanístico porque nosotros teníamos que poner activo para que llevara adelante proyectos que estaban prácticamente parados urbanísticos se han sacado adelante como el sector 7 y el sector 8 industrial que son las dos ampliaciones al área tecnológico de máximo nivel que tiene San Agustín. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes que invertir en montar tu empresa o en una zona nueva de inversión siempre busca estar cerca de los mejores y nosotros en San Agustín los tenemos y era muy importante que la gente que quisiera buscarnos como espacio de ubicación para una fuerte implantación ahora pues ya sabemos que en septiembre llegará una gran industria farmacéutica también en sustitución de otra que parecía que se marchaba son buenas noticias para nosotros pero también para los ingresos de las arcas públicas que son fundamentales. Son buenas noticias para San Agustín pero son buenas noticias para la Comunidad de Madrid. Sí, también estoy de acuerdo y para el empleo es muy importante para nosotros. Efectivamente fundamental en estos momentos que vivimos. Alcalde yo bueno nos hemos comido ya parte del tiempo del segundo bloque y yo no puedo terminar este programa sin hablar de esas rutas que son para todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades donde también nos ven si le parece vamos a hacer una brevísima pausa que tenemos que hacer lo hacemos en este momento y retomamos para hablar de esas rutas tan atractivas que nos ofrecen para disfrutar en estos meses estivales tan agradables. Justo ahora la vuelta de publicidad. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar ahorras 73 litros de agua por 6.489.680 madrileños son muchos litros no podemos multiplicar el agua pero sí el ahorro ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid súmate a él Canal de Isabel Segunda Gestión cuidamos el agua Metro de Madrid nos gusta cómo te mueves Retomamos nuestra tertulia ya saben que estamos dedicando el programa de hoy al municipio de San Agustín del Guadalix que está con nosotros su alcalde Juan Francisco Figueroa y está también el concejal de Hacienda Joaquín Aspirot Alcalde decía yo antes de irnos a publicidad que quería que habláramos de esas rutas que nos ofrecen a todos los ciudadanos que podemos ir a disfrutar de su municipio me dice que quiere también hablarnos de algunas inversiones que se van a hacer entre otras espero yo que nos cuente esto del tren de cercanías que por fin se ha desbloqueado gracias a la gestión de este alcalde y el acuerdo que ha llegado con la Comunidad de Madrid bueno esto es un proyecto de o sea que ahora acercarse a San Agustín va a ser 10 minutos bueno vamos a ver si se lleva a cabo porque este es un proyecto que venía de la época de Álvarez Cascos y cuando era ministro y bueno pues lo que sí sabemos seguro bueno hemos tenido varias reuniones con la ministra siempre nos comunicó que no había salido el plan de inversiones del Estado que aunque habían salido muchas cosas estaba metido todavía eso lo que no sabía lo que sí se ha anunciado esta semana es el inicio de la redacción del proyecto esto para nosotros es fundamental porque eso lo pone en la vía tardará un año más tardará un año menos pero lo cierto es que el plan de la intención se ha definido y yo creo que se reconoce una gran reivindicación del acceso a través de San Agustín de Guadaliz que por rografía es muy complicado subir cercanías más arriba de San Agustín porque ya a nivel de ingeniería sería muy complicado pero hasta San Agustín que la gente llegue desde el puerto de Somosierra pueda aparcar sus coches en San Agustín y meterse en Madrid sin tener que entrar por Alcobendas haciendo reyes que eso es un sería fantástico sí, sí, la verdad y a nosotros evidentemente nos daría un fuerte impulso no solamente a nuestra industria sino también claro a nuestros ciudadanos que ahora dependemos del autobús de línea no se me había ocurrido a mí lo de que puedan venir desde Somosierra que es donde termina la comunidad de Madrid que hicieran ahí donde el tren un punto donde uno pueda un aparcamiento y poder bajar a Madrid en nada porque es que el tren de cercanías desde San Agustín a la puerta del sol pues tardará como media hora 40 minutos no más sí, 40 o 42 minutos y sobre todo para nuestros hijos a la universidad autónoma no llegará al 15 minutos entonces imagínate lo que supone para nosotros este yo creo que es alguna noticia extraordinaria lo es, lo es espero que empujaremos y lucharemos para que no se pare la comunidad también lo apoya incondicionalmente sí, sí se lo sé que además Esperanza de Irrer siempre lo dijo y ahora yo sé quien nace con Nazales es uno de los principales impulsores o mediadores estando con sus consejeros y bueno pues también otras de las cosas que la comunidad de Madrid nos ha confirmado también pues son las inversiones dentro de las calles del municipio de las más antiguas que tenemos que son las vamos a decir del antiguo barrio del cogollo natural de San Agustín que lleva muchos años sin robarse y ahora una fuerte inversión de un poco más de medio millón de euros un poco lo que nos decía antes el concejal que querían lanzar esas son las inversiones que paga el medio de la zona y sobre todo es compaginar lo que es la inversión de la comunidad de Madrid con lo que nosotros también vamos a hacer en otras calles a nivel particular a nivel del municipio y entonces aquí es muy importante para nosotros que ahora esta inversión lleve luego había un punto muy conflictivo que era donde hay una residencia de ancianos que era convertir en travesía la carretera de Colmenar que une San Agustín a Colmenar Viejo pasa por el municipio y también se va a convertir en travesía y nos ha probado también un parque central que había una especie de laguna ahí alrededor de una zona muy simbólica bueno que la comunidad de Madrid va a hacer un fuerte esfuerzo de hecho además vamos a hacer una muestra que hay años tremendo prácticamente su último acto público la comunidad de Madrid lo hizo Esperanza Aguirre en San Agustín inaugurando el curso escolar y bueno pues el nombramiento del director general de deportes luego pues se ha hecho inaugurando esta gala del deporte y viniendo de nuestro municipio y esperamos ahora también la visita de bueno de presidente de la comunidad y de presidente de la comunidad por supuesto estamos recibiendo muchos apoyos estoy muy contento próximamente tendremos aquí nosotros también al director general de deportes para hablar del deporte en la comunidad muy importante y además que está apoyando bueno a muerte la verdad es que sí es un hombre fantástico además lo hace muy bien alcalde nos quedan como no sé si un minuto o un minuto y medio para que nos diga un poquito de estas rutas tendremos que hablar con más detalle porque las rutas podemos disfrutar durante todo el año sí sí además es que yo recomiendo que la gente vaya en distintas épocas del año porque claro del otoño a la primavera en torno del río Walix esos tonos ocres del otoño nosotros la ESA Moncalvillo ocupa nuestro terreno protegido del municipio es más del 55% del municipio salimos en un río completamente limpio que pasa por nuestro municipio y bueno pues es una actividad constante la que hay alrededor del río Walix y de la ESA Moncalvillo que es un paraje extraordinario que invito a perderse y encontrarse y volver ahí porque es bastante fácil de orientarse luego en el espacio y la ruta bueno pues hemos intentado hemos diseñado seis rutas con unos parajes maravillosos que se pueden hacer prácticamente todas en familia o en bicicleta o andando de una manera fácil es una entendíamos que poner en valor ese activo que tenemos natural era muy bueno para el comercio local porque si algo nos destacamos es por ser calidad-precio sin duda el sitio donde mejor restauración hay seguramente de España y bueno mezclar ese turismo gastronómico con ese turismo natural de naturaleza y de familia a solo 15 minutos de la Plaza de Castilla pues es una opción maravillosa de turismo de última hora para tomar esa decisión pues alcalde visitaremos bueno yo he visitado muchas veces San Agustín del Guadalix es un pueblecito que me encanta y alguna de estas rutas no las conozco se lo he dicho al alcalde alcalde yo aquí no he estado nunca con la cantidad de veces que yo he ido aquí a la cascada del hervidero no la he visto entonces me ha dicho vamos faltaría más estoy invitada a ir a visitarlo como están invitados todos ustedes alcalde claro que sí hemos llegado al final absoluto del programa no tenemos tiempo para más pero como tendrá que venir próximamente para hablarnos de las fiestas las fiestas de San Agustín son muy importantes empiezan aunque ya últimos de agosto tienen San Agustín tienen sus primeros días por ser San Agustín pero luego es la Virgen de Navalarza el tercer domingo de septiembre siempre es el tercer domingo de septiembre pues vendrá aquí para hablarnos de sus fiestas e invitarnos a participar en ellas yo suelo ir todos los años ¿verdad que sí alcalde? sí señor me gusta mucho yo me lo paso muy bien bueno pues no tenemos tiempo para más solamente darle las gracias al alcalde de San Agustín del Guadaliz Juan Francisco Figueroa por haber estado con nosotros muchísimas gracias al alcalde y también a su concejal de Hacienda Joaquín Aspiros muchísimas gracias nosotros ya nos despedimos no sin antes recordarle la página web del programa donde nos pueden que ustedes pueden consultar ahí están todos los programas que nosotros aquí emitimos luego aquí los pueden recuperar punto de encuentro digital punto es y el correo ese correo para que nos digan ustedes lo que nos quieran decir que es el correo es comentarios arroba punto de encuentro digital punto es como siempre hasta nuestro próximo punto de encuentro pero también como siempre no se les olvide que tienen que estar ahí que si ustedes no están esto no tiene ningún sentido muchas gracias y buenas tardes